Son casi las mil El pecho te suplica Que mudes el colchón Que agrandes la vida Por ahí nomás Confiando en las orejas Y el cuerpo donde está Hundido en la cabeza A... 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 Canto para amar, para volverme coral Si es que esto es así Vámonos de acá, tenemos todo el mundo para cantar Que será de nos, otros dos Me decís, las nubes no vuelan porque sí El sol crece y así florecí Dejé volar mi cara, me sumergí en la nada Boletos, boletos, boletas Boletos, boletos, boletas Boletos, boletos, boletas ¿Cómo exponer mi rabia sin mostrar el odio? ¿Cómo soltar la ira o transformarla en pena? ¿Cómo vivir tranquila en el miedo y la impotencia? ¿Cómo cantarle al viento si él también te lleva? ¿Cómo sentir el vientre estando en casa ajena? ¿Cómo vivir tranquila en la vida? Sin hijo me conozco ¿Cómo vivir tranquila en la vida? ¿Cómo vivir tranquila en la vida? Cómo avivar la mecha Sin dejar herido Cómo jugar al juez O convertirlo en vino Cómo seremos libres En esta misma guerra Rindan sus miradas ante el sol para que se expanda Déjenlo fluir por la cuadra Gócenlo correr a sus hachas Cuando sea tarde y no haya donde dormir en calma La noche será para siempre Hibernaremos hasta la muerte Las cejas nos habrán de parpadear La luna tendrá plata pa' contar Y ahí seguirás vos Ahí seguiré yo Ojo que la almohada no logre desintegrarse Sabiendo del alcohol en su sangre Sabiendo del alcohol en su sangre Que tome agua y no se desmaye Las cejas nos habrán de parpadear La luna tendrá plata pa' contar Y ahí seguirás vos Ahí seguiré yo Vagando Vagando Paseando Paseando Viendo Cantando Vi una Vi una Vi una Vi una Si no hay luz Que me encandiló Me acobardé Apalanqueé, agarrote, me sorprendí Caí por donde caen los muertos Otra vez, silencio Amargo y testarudo silencio Oscuro y moderado silencio Amargo y testarudo silencio Oscuro y moderado silencio No lo digo yo, lo sabes bien vos O la rodó Y el tiempo así, de par en par, se suicidó Caí por donde caen los muertos Otra vez, silencio Amado y puntiagudo silencio Sensato y quisquijoso silencio Amado y puntiagudo silencio Sensato y quisquijoso silencio Hermosa sensación de caer Amado y puntiagudo silencio 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 Mi melodía, mi corazón en cinco Siluetas dormidas son sombras vencidas De cuerpos vacíos Miradas perdidas al hombro la vida Tres pequeñas palabras Caro suena mi bar Caro suena mi bar Hay lejos miradas sonríen cansadas Son cientos de miles de ojos sedientos Oriundos del ego creando horizontes Bisontes en vuelo Hay lejos miradas sonríen cansadas Son cientos de miles de ojos sedientos Oriundos del ego creando horizontes Bisontes en vuelo Hay lejos miradas sonríen cansadas Son cientos de miles de ojos sedientos Oriundos del ego creando horizontes Bisontes en vuelo Siluetas dormidas son sombras vencidas De cuerpos vacíos Miradas perdidas al hombro la vida Tres pequeñas palabras Caroso en almíbar 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 Amén. Cucú en un sueño, Cucú jamás, Cucú despierto despertarás, Cucú despierta, Cucú a bailar, Cucú dragón a volar. Cucú, 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 Cucú. Cucú, Cucú, Cucú. Cucú, Cucú.